Excelente martes, muy buenos días, qué alegría me da saludarles esta mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles a través de estas multiplataformas digitales como son las redes sociales. Bienvenidos a usted que me acompaña a través de YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok y X. Las noticias de esta mañana, Información Nacional, Claudia Schimann ha anunciado que sí se va a mudar al Palacio Nacional, pero hasta diciembre dice que va a seguir viviendo en su departamento, lo más importante en la noticia internacional. Este 5 de noviembre son las elecciones en los Estados Unidos y Donald Trump y Kamala Harris se preparan para su primer cara a cara, es un debate presidencial. También noticia local, han desarticulado una red de pesca furtiva en aguas yucatecas, tema importante también en la información meteorológica. Bueno, pues las autoridades los advierten y anticipan la llegada de una nueva onda tropical a la península de Yucatán. Así que el paraguas, por supuesto, siempre a la mano. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer para mí saludarles en este martes 10 de septiembre. El calendario dice que hoy vamos transitando en el día 254. Faltan 112 días para decir adiós a este 2024. Hoy te deseo un martes de construcción. Vamos de lleno a la información meteorológica de esta mañana porque hay noticias importantes. Damas y caballeros, el reporte meteorológico de esta mañana nos advierte que en las aguas del Golfo de México, el ciclón tropical Francis continúa su fortalecimiento con vientos de 85 kilómetros por hora, pero con una amplia circulación, la cual advierte que en las próximas 24 horas podría ser un huracán mientras se encamina para golpear al sur de los Estados Unidos. La imagen satelital de esta mañana que me permite observar el servicio meteorológico nos advierte y se muestra que las bandas de nubosidad están jalando la humedad del Caribe, lo cual nos podría afectar al sudeste mexicano con más inestabilidad atmosférica, es decir, más lluvias. Por otra parte, autoridades meteorológicas también anticipan la llegada de una nueva onda tropical a la península de Yucatán. Estará ocasionando, por supuesto, probabilidades de chubascos con intervalos de tormentas puntuales en el sur de Quintana Roo, sur de Campeche, centro de Campeche y chubascos con intervalos de tormentas en el sur y noroeste de Yucatán. Para hoy martes tendremos el ingreso de aire marítimo tropical y una vaguada en la región que mantendrá la probabilidad de más lluvias en el noroeste y oriente de Yucatán, norte y sur de Quintana Roo, así como lluvias puntuales fuertes en el sur y centro del estado de Campeche, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Damas y caballeros, vámonos a las noticias de esta mañana. Comenzamos en el terreno de la información nacional. Claudia Schimann, presidente electa, ya anunció, ya confirmó que sí va a vivir en el Palacio Nacional durante su sexenio, pero se va a mudar hasta diciembre, es decir, dos meses después de asumir el cargo para darle tiempo al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador de que prepare sus maletas y, por supuesto, de terminar, de cambiarse de residencia y, mientras tanto, va a continuar, dice, viviendo en su departamento ubicado en la alcaldía de Talpan. Dijo que decidió simplemente vivir en el Palacio Nacional porque esto le va a permitir o facilitar tener más tiempo para desempeñar este cargo como presidenta. De hecho, también descartó regresar a la antigua residencia presidencial, ya que fue ocupada por sus antecesores, priistas y panistas. Así mismo, confirmó que la primera conferencia matutina que va a ofrecer va a ser con esta investidura de presidenta y será el 2 de octubre desde el Palacio Nacional. Vamos ahora al campo de la información internacional de esta mañana de martes. Los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, finalmente en las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump y Cabana Harris se preparan para su primer cara a cara, un encuentro finalmente un debate presidencial. Ambos aspirantes a la Casa Blanca se alistan, se preparan de manera muy distinta a este crucial debate que será el único de esta campaña electoral presidencial por la Casa Blanca. El anterior debate, recordemos, fue el pasado 27 de junio, donde Donald Trump con John Biden pasó a la historia por haber precipitado la retirada de la candidatura de John Biden. Pero en el caso de este debate presidencial, bueno, pues las expectativas no son tan altas, aunque lo ajustado de los sondeos y el hecho de que puede ser el único debate presidencial, el único encuentro cara a cara, lo convierte en relevante por su capacidad quizás de influir en los indecisos. Vamos ahora a otras noticias, información y tal. Han confirmado el decomiso de más de 800 kilos de productos del mar entre pulpo de talla pequeña y mero. La Secretaría de la Marina, a través de un comunicado, nos informa y confirma que se logró el decomiso de este producto marino y dos embarcaciones con motor fuera de borda y una palangre con mil anzuelos, además de que las naves, las embarcaciones, no contaban con los permisos de pesca correspondientes. Según se puede interpretar en este comunicado oficial, en la primera acción, en este primer operativo, se inspeccionó una embarcación en la que se encontraron 200 kilogramos de pulpo fresco y también artes de pesca. Asimismo, en un segundo operativo por parte de las fuerzas federales, se inspeccionó una embarcación en aguas yucatecas en la que se encontró 600 kilogramos de mero. Al no contar con el permiso correspondiente, finalmente para poder acreditar la legal procedencia de citado producto pesquero, bueno, pues simplemente se procedió al operativo de la retención precautoria de este producto marino, así como de las embarcaciones, artes de pesca y motores fuera de borda. Todo esto para supuesta a disposición de las autoridades correspondientes. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que les puedo compartir esta mañana de hoy martes. El decreto del día de hoy, la acción es la perfección de la decisión. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, informarles e invitarles a que tengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. martes, mes patrio. Ánimo, muy buenos días.